Música Úseme Señor con esta canción Me rodeas con tu unción Me liberaste de mis enemigos Y todo te volvió Ya no soy esclavo al temor Soy hijo de Dios Ya no soy esclavo al temor Soy hijo de Dios Desde el vientre me escogiste Tu amor me rescató He vuelto a nacer Ya no soy igual Tu sangre fluye por mis venes Ya no soy esclavo al temor Soy hijo de Dios Ya no soy esclavo al temor Soy hijo de Dios Ya no soy esclavo al temor Soy hijo de Dios Ya no soy esclavo al temor Soy hijo de Dios Dividiste el mar para marchar adelante El temor El temor unió al perfecto amor Me rescataste de mi amor Me rescataste de mi amor Me rescataste de mi amor Y ahora canto y digo Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Y ahora canto y digo Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Si lo soy, yo soy, yo soy Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios